¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a casa! ¡Oye, esos regalitos! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días! ¡Me escondo! ¿Vas a esconder? No son tuyos, son míos. Es una sorpresa. Ok, muy alto. Bien. Más seguros. ¿Qué hacemos? ¡A la cafetería! ¡Oh, qué rico! ¡Me voy! Voy a descansar. Tenía mucho vapor. Ahora, ¿qué hacemos? ¡Uy, está acá! ¡Es una sorpresa! ¡Oh, una explosión! ¡Es un sueño! Y queda encerrado. ¿Qué pasa en ese sueño? ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Ha sido un sueño malo! ¡Yo creo que sí! ¡Sí, estás mejor! ¡Ay, qué bien que estás mejor! ¿Qué era eso? Ahora, descansar. ¿Qué era que ha caído? ¡No lo sé! ¡Uy, en la pancita! ¡Ay, no me puedo embutirme! ¡Que no me puedo embutirme! ¡Salgamos como podamos de aquí! ¡Oh, qué bien! ¡Ah, más mejor! ¡Qué aventuras! ¡Más mejor, súper mejor! ¡Ey! ¿Qué es eso, árbol? ¡Que se me melateó! ¡Oye! ¡Revísalo, por favor! ¡Mira por la chimenea! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Ahora va a parar! ¿Qué va a pasar? ¡Ding, dong! ¡Habla! Necesito, por favor, ayuda. Yo veo un árbol que ha caído y yo no quiero que tú me peleas conmigo. Vamos a dormir. Ahora, alquilamos el coche. Alquilamos un coche. Necesitamos alquilar la lavadora. ¡Oh, qué pesado! Necesitamos un taxi para moverla, porque esto pesa mucho. Vamos a reciclar. Hemos ponido un nuevo, ahora. Vamos a llevar un taxi a recoger un coche. Listo, vamos, pues. Coche de alquiler. ¡Yujú! ¡Los vamos! ¡Yujú! ¡Tan, tchan, tchan! ¡Tan! ¡Tan! Gracias.